¿Fue el primer deporte que practicaste? ¿Hiciste deporte antes? Sí, yo siempre he sido una niña que le ha gustado practicar cualquier tipo de deporte. De hecho, en el colegio siempre había actividades o pequeñas competiciones entre colegios por una... No sé, la temática de la semana era voleibol, ¿no? Y teníamos el grupito de amigas que practicábamos el voleibol hasta el día de la competición con otro colegio. Cuando tocaba fútbol, fútbol. Y a mí siempre me ha gustado mucho practicar deporte. Lo que pasa es que desde esta edad tan temprana, desde los 11 años, me dediqué muy a fondo y muy en serio al mundo del tiro y dejé un poco de lado esa parte del disfrute del deporte en sí.